You look so good in my sweater Winter is my favorite weather Cause it brings you close Buenas mi gente, como está todo el mundo por allá? Bueno, por acá es súper tarde, hoy no les he grabado absolutamente nada y actually tengo un par de días que no les grabo pero bueno, quería enseñarles lo que me llegó el día de hoy Esto es para la crema batida La crema chantilly, como la conocemos en Panamá Es súper bueno para los que les gusta hacer postres los que tienen niños, los que les gusta ponerle a su cafecito una rica crema batida Pues bueno, vi en un canal de una chica de Costa Rica que ella pues había comprado uno y me pareció una excelente idea ella dice que le gusta su café pero bueno, aparte del café yo pienso que a los chicos se les pone crema batida en la leche esto para los postres se pueden hacer estos dulcecitos rellenos o sea, infinidad de cosas que uno puede hacer con esto déjenme enseñarles qué es lo que trajo esto viene así y entonces viene con esta tapita de seguridad entonces vino con esto que es el que se va a usar para poner el cargador trajo dos de esos uno de metal y uno plástico y trajo todas estas boquillas aquí tengo dos, tres, cuatro, cinco y seis trajo tres de metal, de aluminio y tres plásticas que son las distintas formas que esto uno puede pues sacar la crema batida y trajo su cepillito para poder limpiarlos bien cuando uno termina y vino con esto que va adentro de la botella y una bolsita para guardar las piezas para que no anden por ahí por toda la cocina entonces yo voy a usar esta que es la que me parece más parecida a todas las que uno compra así que vamos a guardar las otras en la bolsita para no tener un reguero por toda la isla de la cocina y entonces vamos a probar déjenme ver si tengo crema o si voy a usar leche es primera vez que lo uso otra cosa importante que necesitan los cargadores de crema esto se le llama como quien dice es el laughing gas el que ponen los dentistas cuando lo van como a dormir a uno bueno, ustedes lo deben conocer esto viene con 50 de estas capsulitas que como ven aquí está y tienen eso se va a poner aquí que tiene como una agujita pero eso se los voy a enseñar ahora que vayamos a hacerlo quiero hacerlo con ustedes por primera vez nunca lo he hecho déjenme ver si tengo crema o si lo voy a hacer con leche ya vengo bueno, tengo crema half-half que es mitad y mitad entonces vamos a proceder a echarle ustedes lo pueden hacer como ustedes deseen si quieren ponerle un poquito de dulce le echan un poquito de azúcar si lo quieren dejar así plain nada más sin sabor sin nada se le puede echar vainilla ustedes le pueden echar el sabor que ustedes quieran a su crema batida lo que sí hay que tener cuidado es de llenarlo hasta donde está la línea que dice máximo que es 0.50 litros o sea esto es una pinta o sea que sería media entonces vamos a ponerle la crema hasta donde está la línea vamos a dejarlo hasta allí porque no me quiero pasar y como la voy a estar usando con los chicos déjenme echarles un puntito de azúcar ya ven listo ya estoy aquí de vuelta ok vamos a echarle nada más dos cucharaditas de azúcar porque porque después si no tienen sabor a nada capaz que ni la terminan usando los chicos pero bueno entonces vamos a cerrar esto súper bien que quede bien apretado porque vamos a usar el gas y entonces vamos a poner esto aquí y entonces vamos a poner esta parte aquí y ustedes van a escuchar cuando se abre el gas ¿escucharon eso? listo entonces se revuelve se le da un buen revoltijo a la crema el gas lo que hace es que esta leche y esta crema que uno pone aquí se transforme entonces le ponemos este final yo le digo el chuponcito le ponemos este chuponcito aquí y este gas lo sacamos de aquí y lo retiramos está súper frío y entonces le podemos poner este que viene con seguridad y lo apretamos muy bien ahora tengo que buscar a donde voy a poner la crema ya vengo vamos a ver ahora si ya se dan cuenta que va saliendo más espesa así que es cuestión de practicarlo es primera vez que los hago como les dije está lloviendo crema pero quería compartirlo con ustedes ustedes saben que a mi me encanta hacer postres y a los chicos les encanta comerlos bueno mi gente después bueno mi gente después de el fail que tuve con la crema chantilly decidí mejor ponerme a cocinar que me sale mejor la cocinada que la crema batida así que entonces hice una rica pasta con bolitas de carne que es la favorita de Michael y tenemos una ensaladita yo les dije que iba a empezar bien el año vamos a ver cuánto duro espero y confío en Dios que mucho y agua nada más gratificante que un vaso de agua coca-cola poison vamos a ver cuánto duro insisto estoy haciendo todo lo posible miren al señor sin cabeza nada más está abrazando la coca-cola así que bueno mi gente que todo el mundo tenga buen provecho y disfruten su comida y acuérdense de darle gracias a Dios en todo momento